¡Agencia Fronteriza de Noticias! 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 ¡Agencia Fronteriza! ¡Agencia Fronteriza de Noticias! ¡Agencia Fronteriza de Noticias! ¡Lo dicen los meseros, caray! ¡Agencia Fronteriza de Noticias! 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 Disturbios estudiantiles 71 Este Dos, tres balaceras, pero señoras balaceras No, 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 no Aquí tardaron treinta años en llegar Allá Allá me tocó dos, tres cositas Así pesadas ¿No? A la tierra del ángel Anacabeba y del Tino Nevares No, no, no Y ahí ando uno de mocoso, ¿no? De chamaco metiche, oyendo la tracatera Y ahí va, ¿no? Andele pues, andele pues Ahí un costado del río Maya Y en Tierra Blanca además En Merito Tierra Blanca Ahí por el Obregón Por donde está el Cinecocos, ahí cerca ¡Ay! Pero no hablemos de cosas tristes Estos chavos tocan Cantan Se llaman Los Perdidos de Sinaloa Y los puede usted Ir a ver el viernes 27 de enero del año 2017 Por cortesía De Agencia Fronteriza Noticias Y de Las Pulgas Y todo lo que tienen que hacer es Hablar al 250-069 O 250-0610 Y decir ¡Oiga! Le habla Le habla Fulano de tal ¿No? Le voy a tomar la palabra Quiero tantos boletos Y ahí voy ¿Dónde está usted? No, pues que aquí en el placeramiento Los Ángeles Y que Avenida Sinaloa de Leiva Sinaloa de Leiva Fíjense nada más, ¿no? La calle Trescientos tantos Aquí esquina Con Nicolás Bravo Pegado a la vía El ferrocarril Cerca del Hermite Ándele pues Apartemenos Porque ahí voy Pero ipso facto Y ya viene Y se los lleva Con la mayor facilidad Del mundo Usted viene Y se los lleva Yo me quedo Me quedo Porque mire usted Es de veras Un privilegio Eso no tiene precio Un privilegio Estar aquí Compartiendo con usted Esta jornada Informativa La edición de AFN Político Y algo más Que es una producción De agencia fronteriza De noticias Y de su directora Nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés Y yo Yo por supuesto Soy Enrique García Y me da muchísimo gusto Que nos acompañe Como siempre ¿Cómo que si estamos ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué? A ver Oh my God Le digo Oiga Muchísimas gracias Por compartirnos esto Le vamos a dar Le vamos a dar Este seguimiento Informativo Se lo Se lo aseguro Dice nada más Un policía Nos está Llamando Dice que hay un compañero Suyo que está Incapacitado Permanentemente Y no ha recibido Pago Desde 2015 Que poca Y tampoco Le dan atención Y mire Aparece En la página Transparencia Como dado De alta En Ixtecali Pero Pues sus jefes Le dicen No, no hay No hay No hay Que poca Que poca Eso no se hace No, no Eso es no tener Progenitora Fixe Nada más Lo dicho Hoy mismo Hoy mismo Por supuesto Amigo mío Oiga Eso no No, no, no No se vale Estamos transmitiendo A través de www.afntijuana.info Y el correo electrónico Para que nos haga llegar Cosas como estas Justamente ¿Verdad? Para darle seguimiento Como debe ser Pues es afnpolitico Arroba Gmail Punto com afnpolitico Arroba Gmail Punto com Ahora Ahora que Si desea usted Ponerse En contacto Con un servidor Todo lo que tiene que hacer Es Escribirme directamente Escríbame A Enrique García 1857 Arroba Gmail Punto com Enrique García 1857 Arroba Gmail Punto com Y de inmediato Inmediata Mismo Por supuesto Por supuesto Pues mire usted Hay algunas novedades Novedosas Que tenemos que compartir Es un tema que abordamos Ayer Seguimiento Obligado ¿No? Seguimiento Obligado De lo que Tiene que ver Con la Universidad Autónoma De Baja California De las cosas Que ocurrieron El fin de semana Por supuesto Y entonces Resulta Y resalta Que el tesorero De la Universidad Autónoma De Baja California Salió al paso A nombre de la institución Al paso De las afirmaciones Y denuncias Y quejas De maestros Y su sospecha Aparentemente Bien fundada De que La Universidad Autónoma De Baja California Ha entrado En una especie De privatización Parcial Una modalidad De Que suena Como esto De la ley Del agua ¿No? Que dicen Los gobiernos ¿Cuál? Privatizar el agua No Tan mal del cerebro ¿Qué les pasa? El agua Es un recurso Natural Propiedad De la nación Por favor No es privatizable Es falso Es una falsedad ¿No? O como el ayuntamiento Respecto del impuesto Predial Que no El impuesto Predial No ha aumentado Señores Eso es falso Que no lo confundan Que no lo engañen Que no le ¿Cómo dice el merólico aquel? Este Atrás de la raya Sal Chumina Animal del demonio Atrás de la raya Que no le digan Que no le mienten Que no le cuenten Porque a lo mejor le mienten El impuesto Predial No se ha Aumentado Y lo recibo Llegando Con aumentos Del 200 y 300% ¿No? Porque lo que no Nos dice el ayuntamiento Es que No le conviene Hacer la precisión Es de que Ellos Decidieron Aumentar La tabla De valores Fiscales Ciertamente El impuesto Como tal ¿Cómo? Un productor Que feo No le diga Si usted Si no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Proctor Vamos siendo serios Lo que no le dice El ayuntamiento Es que efectivamente La tasa Del impuesto Predial No Fue aumentada Claro que no La tabla De valores Fiscales Sobre los que Se aplica El impuesto Predial Esa si fue Incrementada En porcentajes Que llegan Hasta el 300% En algunas Zonas De la ciudad Pero no Le conviene Al ayuntamiento Clarificar Y al gobierno Del estado Tampoco Por lo que Hace al tema Del agua Y entonces En ese tenor Hoy que se ha Producido Esta serie De Denuncias Y la aparición De información Que refleja Que La universidad Ha decidido Seguir un camino Parecido No, no No es privatización Claro que no En estricto Sentido Riguroso Sentido Pues si La universidad Puede decir eso Y de hecho Lo afirmó El día de ayer La universidad Autónoma De Baja California Generó una respuesta A la carta Que dirigen Al rector Casi una docena De maestros Afectados Por La intervención Ahora De esta Asociación Civil Que es la misma Que recibió En Pues en Comodato Le entregaron 11 edificios Y un CAR 2015 Y entonces Dicen los maestros Que a raíz De estas Modificaciones Para el programa De cursos De este semestre Que viene Pues de entrada Le tumban Los Los beneficios Los beneficios Los Pues Los derechos Laborales Que tenían Después de una relación De mucho tiempo En algunos casos En algunos de los Casos de maestros Simplemente Les dicen Pues se acabó Pero sin CARTA De por mes Nomás verbalmente Y entonces Para renovarles El contrato Les dicen Pues este Pues si Vamos a seguir Trabajando Como siempre Como de costumbre No pasa nada Nomás que Va a haber Un pequeño cambio Ya no tendrás Prestaciones Solamente Bueno Vas a cobrar Por honorarios Y ya no será Directamente Con la Universidad Autónoma De Baja California Sino con una Asociación Bueno La Universidad Autónoma De Baja California Finalmente A través De su tesorero Del señor Víctor Alcántara Ha Respondido En un texto Que Subió A su portal Universitario Para Afirmar Lo siguiente Dice Que todos Los firmantes De nuestra Carta Pública Al rector Ah no Perdóneme Usted Estoy Leyendo Mal Corrijo Usted Discurse Le dice La Universidad Autónoma De Baja California A la comunidad Universitaria Y a la opinión Pública De Baja California En relación A las A los recientes A la reciente Publicación De la carta Pública Al rector De la UABC En la cual Se dice Falsamente Que la UABC Será privatizada Nos permitimos Hacer Las siguientes Aclaraciones Bueno A ver Por favor Ábrete Sésamo Dice La Universidad Autónoma De Baja California Ni hoy Ni nunca Será privatizada La máxima Casa de Estudios De nuestro Estado Es Y seguirá Haciendo Orgullo Símbolo De identidad Y patrimonio Invaluable De los Baja Californianos La UABC No está Haciendo No está Utilizando Y utilizará La modalidad De outsourcing En el caso De la oferta De cursos Y talleres Culturales Este servicio Será prestado A partir Del semestre 2017 2 Tiene Dos semestres 2017 Por Unicer Asociación Civil Que es una Entidad Universitaria Auxiliar Establecida Con base En el Estatuto General De esta Universidad Cabe Resultar Que la UABC Ha prestado Bajo este Esquema Administrativo De entidades De apoyo Diversos Servicios Durante Más de 30 años Para complementar Cabalmente Sus funciones De extensionismo Todos los Bienes Muebles E inmuebles Utilizados Por Unicer Asociación Civil Pertenecen A la Propia UABC Eso está Claro Los documentos Que se han Difundido Sobre el Particular Lo establecen Con claridad Eso no No tiene Problema Entre paréntesis Le ponen Ellos No hay Capital Privado Invertido Claro Que no Le entregan Los inmuebles 11 edificios Y además De entregárselos La universidad Asume El costo Absorbe El costo De mantenimiento Y pago De servicios Cruz Agua Etcétera Etcétera Dice La universidad Y el propósito De esta Entidad Es decir La UNICER Asociación Civil Es operar Un servicio Con la mayor Eficiencia Y calidad De beneficio De la sociedad Baja Californiana Procurando La consecución De recursos De recursos Económicos Propios A través De la impartición De cursos No formales Y de educación Continua Entre otras Actividades La UABC Ha impartido Imparte E impartirá Una amplia Gama De cursos Y talleres Culturales En cada uno De sus Campus Esta oferta Está sujeta A la demanda De la comunidad Universitaria Y de la sociedad Baja Californiana Que durante 60 años Nos ha brindado Su confianza Es falso Que con la operación De los cursos Y talleres Culturales A través de UNICER Asociación Civil Se vaya a afectar A la población Estudiantil Y específicamente A grupos Con capacidades Diferentes La UABC Mantiene Un compromiso Indeclinable Con el acceso A la educación Con calidad Y equidad El exitoso Programa De artes Plásticas Dirigido Por personas Con capacidades Distintas Ha operado Desde hace Más de 6 años En Campos Tijuana Y seguirá Ofertándose Finalmente Hacemos De su consentimiento Que contamos Con un comunicado De una de las personas Que supuestamente Suscribió La referida Carta pública En donde manifiesta Que quienes promueven El contenido De la carta Referida Son ajenos A la UABC Que utilizaron Sin su consentimiento Su nombre Firma Tan 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 Don Víctor Alcántar Enríquez Tesorero De la universidad Esa es la versión De la universidad Se produjo ayer Finalmente Hace algunas horas Se ha producido Otra Una respuesta De los maestros Que Generaron La primera carta Dirigida Al rector Justamente Pidiéndole Atender Y resolver Este tema Este asunto Y ¿Qué dicen Los maestros? Se lo Comparto En este instante A ver A ver A ver A ver A mover La colita A ver Where are you My dear ¿Dónde Hijos Estás? Perdóneme Oye Venga Así me dio Pues es que Mire No sabe De bromas Esto No sabe De bromas La tecnología Le importa Un play Pero no hay problema Ahorita lo resolvemos Faltaba más Sobraba menos Y Aquí está Los maestros Que participan En este Movimiento Y que El domingo Participaron En una marcha Repartieron volantes Y vocearon Y denunciaron Y llevaron pancartas Para denunciar Públicamente Lo que ha venido Corriendo en la universidad A raíz De este Desaguisado Que se ha producido En relación Con estos cursos De artes Programados Para este año Abrieron Incluso En redes sociales Pues una página Para informar Sobre el tema Y entonces Veo aquí Que Desde ayer Desde ayer Pues hace casi 24 horas Ya está Muchas gracias Usted muy gentil Muy amable Dice Se publica Una aclaración En las redes sociales Este grupo Dice Por un desafortunado Error interno De comunicación Se incluyó En nuestra carta Pública Al rector El nombre De la maestra Carmela Alcántara Por lo que Ya se le ofreció Una disculpa Por los inconvenientes Causados Y su nombre Fue retirado Inmediatamente De la lista De firmantes De nuestra carta Se hace esto Del conocimiento Público Para los efectos Correspondientes Gracias Espantar Ya después Saldría La carta El desplegado De la universidad Para desmentir Que la universidad Se vaya a privatizar Y finalmente Hace unas horas Los participantes De este movimiento Responden A estos señalamientos En este En este sentido Mire usted Le digo Que nos juegan Malas pasadas Si Nos juegan Malas pasadas Esto De la tecnología Pero no importa No le aunque No le aunque Aquí Lo vamos a A resolver Sin duda Gracias Gracias Bambino Y dicen Los maestros En relación A la carta Difundida Esta tarde Por autoridades Universitarias Y firmada Por el tesorero De nuestra universidad Víctor Alcántara Enríquez Deseamos precisar Lo siguiente Que todos los firmantes De nuestra carta Pública Al rector Somos Académicos De talleres Y cursos Culturales De la facultad De artes De la universidad Osónoma De baja California Y para fines De verificación Proporcionamos Al final De este documento Nuestros respectivos Números de empleado Esto Porque la universidad De alguna manera Pretende desconocer Que ellos sean maestros De la casa de estudios Dice Dos Que efectivamente Gracias Que efectivamente Por un desafortunado Error de comunicación Es algo que ya habían Puesto en la red social Antes de Anexamos a la lista De firmantes A la maestra Carmen Alcántara Por lo que ya se le ofreció Una disculpa Por los inconvenientes Causados Y su nombre Fue retirado Inmediatamente De nuestra carta Tres Que si hay Una afectación A la población Estudiantil Incluyendo a personas Con discapacidad Y o capacidades Diferentes Por una clara reducción En la oferta De cursos Que se venían abriendo En el semestre Inmediato anterior Como puede constatarse En la propia página Cursos culturales Tijuana UABC De la red social Facebook Donde alumnos Han comenzado A preguntar Por cursos Que ya no aparecen En el programa De este 2017 Es un programa Que ya está definido Ya está circulando Y Cuatro Que la participación De UNICER Asociación Civil Si es una forma De outsourcing Que abre la puerta A privatizar servicios Educativos Y en su momento Daremos una explicación Más amplia al respecto Cinco Que agradecemos Todas las maestras De apoyo De la comunidad Universitaria Así como De organizaciones Civiles Y de la población En general Interesadas Como nosotros En que nuestra universidad Mantenga su carácter Público En cada uno De sus servicios Educativos Si firman Después de estas frases Que dicen No a la privatización De la UABC No al cierre De talleres culturales No al despido Injustificado De maestros Atentamente Personal académico De cursos Y talleres culturales De UABC Y vienen Y vienen Once Nombres María 2339 Marta Bonilla Padilla Número de empleado 23.194 Juan Bosco Mendoza Castillo Número de empleado 26.589 Héctor Omar Domínguez Nava Número Número Ahí está La versión De cada quien La universidad No responde En su Desplegado A las dudas Naturales Que surgen Luego de la información Detallada Publicada Por esta agencia Noticiosa En base a documentos De la misma universidad Pues preguntas Naturales ¿No? Que no sean Transparentados Que no sean Explicados Estamos buscando Las respuestas Más precisas De parte De la universidad Porque es un tema Que evidentemente Merita la transparencia Digo Para la tranquilidad De todos ¿No? Esa es la versión De la UABC Y se la compartimos Tal cual Pero evidentemente Hay preguntas Que no responden En ese documento Y que en el Afán De ofrecérselas Pues Esperamos Que la universidad Autónoma Le abone A la transparencia Y nos Comparta Esa información Estamos en ese proceso Desde luego Usted se enterará Inmediatamente Tan pronto Los tengamos Porque se los vamos A compartir Finalmente Nuestra cama Para eso estamos aquí Y si hay dudas Y si hay dudas Háganosla llegar Y si Tiene más Información Si usted cree Que es útil Sobre este tema Bienvenidas Sus observaciones Bienvenidas Todo lo que le aporte Al Pues el esclarecimiento De este tema Que no es un No es un tema menor Sobre todo En momentos En que La privatización De la cosa Pública Se Ha convertido En un interés Por encima De muchos otros Sobre todo Después de lo que Ha ocurrido Con el gobierno Del estado Y la ley Estatal Y las otras Decisiones Y los otros Formatos legales Mediante los cuales El gobierno Del estado Ha venido Privatizando Muchos aspectos Del manejo Del agua En Baja California Aunque le llamen Aunque digan Que no es privatización Bueno Le compartimos Desde antier En agencia fronteriza De noticias Y déjenme decirle Que es un documento Que lleva Y es más No le quiero mentir Quiero ser muy Preciso En esto Aquí está La mano Justamente Toda la información Detallada Sobre el decreto Número 57 En donde se entregan Concesiones A empresas Particulares Para operar Cosas Para construir Cosas Para gestionar El recurso Están los documentos Oficiales Disponibles En el portal Y déjenme decirle Que este asunto Ha generado Tal expectación Y tal reacción Ciudadana Que 85.860 Visualizaciones Tiene registrada Esta nota Informativa Que le ofrecimos Desde antier Es una nota Detallada Amplia Abundante Respaldada Respaldada Con documentos Que habla De que aprueban Concesiones Hasta por 37 Años ¿No? Entonces En un tema Tan sensible Como es el De las privatizaciones Pues puede usted Comprender Entonces Que la Que Los actos Aparentemente Prueban Alguna forma De privatización De parte De una entidad Pública Como la Universidad Que recibe Fondos públicos Por los que Está obligada A rendir cuentas Bueno Pues Este Por su carácter Por su vocación De origen Pues evidentemente La máxima Casa de Estudios La única Iba a decir La única Universidad Pública De Baja California La verdad es que No hay otra Que es de carácter Técnico Pero de estudios Superiores La única Universidad Pública Que por décadas Hemos tenido Antes de que Llegara la UTT Que es Tecnológica Pues es la Universidad Autónoma De Baja California ¿No? Surgió De un esfuerzo Institucional Con recursos De los ciudadanos Con dinero De los contribuyentes Entonces En esas condiciones Déjeme decirle Pues Es hasta saludable Que la universidad Le abone La transparencia ¿No? No pasa nada Pero No como que Los vayamos A quemar En neña verde ¿No? Nomás Por Por respondernos Por compartir Información Si hay Que se pueda Sentir Agraviado Por esto Y vaya Que los hay Pues Promoverán Lo Conducente Y hay Y hay Recursos Para eso Y seguramente Hay gente Dispuesta A hacerlo Pero Pues aquí Miren Si Post Aquí No cobramos No pellizcamos No mordemos Es más Ahí está Micrófonos Cámara Todo A disposición De la universidad Para Para que nos Precisen Nos aclaren Nos transparentes Y nos compartan Toda esa información Por supuesto Oiga Vamos A una pausa Y regresamos Pero Así miren Hipsofactamente Después de Claro Recordarle La invitación Que nos hace A todos La doctora María de los Ángeles Salazar Méndez Y su profesional Equipo de médicos El grupo Evimeria Cuyos datos De contacto Están en pantalla En este momento Llámeles A Gasocita Que lo atiendan Lo dejen Como nuevo Y de ahí Nos vamos a bailar ¿A dónde? ¿A dónde cree usted? Miren Las Pulgas El mejor lugar Para bailar En este pueblo Con O sin los perdidos De Sinaloa Y si los encontramos Los llamaremos Los encontrados De Sinaloa Pero nosotros bailamos Porque bailamos Eso sí Después de Un Buffet En Plaza Café Hacían verita ¿Verdad? Productor ¿Se antojó? ¿Verdad? ¿Usted ya ha probado Ahí el buffet Desde Plaza Café? Bocato Di Cardinales Por supuesto Vamos a la pausa Y regresamos Pero en un Santiago Al regresar Más información En AFN Político Y algo más Que le hagas ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! 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 www.afnticuana.info Estamos de regreso en AFN Político y Algo Más ¿A poco ya estamos de regreso, productor? ¿Me lo jura? ¿En serio? ¿Por su madrecita santa? ¿De veras? ¿Por su palabra de Boy Scout? Ah, pues siendo así, no se diga más Oiga, déjeme compartirle un par de asuntos interesantes, miren Con el tema de la ley del agua Mucha gente, muchos bascalifoneanos nos concentramos en el asunto de los diputados La manifestación de Mexicali Que si el gobierno sí, que si siempre no Que si tiene reverso a su carro Etcétera, etcétera Que no, que la tuya, que se la llevó la patrulla Son unos cuantos ahí Y entonces, pues muchas cosas más No tenían la atención ni la lupa ciudadana ni mediática Y entre todos estos, un tema, un asunto Que Sabíamos que se había presentado Pues estaba relacionado También con la ley de ingresos 2017 Pero la del Estado Y es que resulta que en el ánimo de Hacerse de billetes Ay, que rico ¿Usted gusta? Lo invito Este No le digo Que de mi tecito Porque va usted a conocer mis secretos Pero le invito a uno Por supuesto Es más salud Salud licenciada Salud Sí, sí, claro Salud Por supuesto Hombre Qué detallazo Está muy gentil Y luego le pagan a uno Por venir a trabajar No, bueno Privilegiado Que es este muñeco Me declaro privilegiado Yo también la vi Ya, sí, claro Mire Y entonces Resulta que en el ánimo de Conseguir dinerito a como de lugar El gobierno del Estado Que es uno de los tres poderes ¿No? El ejecutivo del Estado Que encabeza y representa El gobernador de Baja California Aprobó Logró Logró Que Le aprobaran ¿No? Otro de los poderes El legislativo Pues un proyecto de ingresos En donde Se Incluía Una serie de aumentos Aplicables A través Del Poder Judicial El otro de los De los poderes Sí Congreso del Estado La prueba del gobierno del Estado Que se incluye en la ley de ingresos Aumentos Aumentos por derechos Y productos Que se cobrarán A través del De Del poder judicial Los tribunales ¿Y en qué consistía? Pues es muy simple Mire Resulta que Cualquier abogado Que va a atender un asunto Regularmente Requiere Con alguna Frecuencia Documentos Copias Certificadas A ver Señor juez Le solicito Me Me Autorice usted Me entregue Un juego de copias Certificadas Del expediente Fulano Y Pues órale No El juzgado Procedía Y Como se supone Que no puede sacar Nadie Los expedientes De los tribunales Se supone No, no me ve así Pues se lo digo con chastre Pues sí se supone Se supone Pero bueno Porque El Por razones de seguridad Y por lo que usted quiera Y mande Los expedientes No salen De la oficina del juez Es natural Entonces El único Que le puede entregar Copias Pues es el señor juez ¿No? El juzgado En el que está Radicado Un asunto Y ¿En qué consiste La certificación? Pues en una Fotocopia Simple De un expediente Que lleva un sello Y lleva una firma Que dice Que esta es Copia fiel De la ¿Sí? Sus calling Yes ¿No? Mr. Trump No, sorry Copia Fiel De la que obra De la constancia ¿No? Que obra en poder De la autoridad Y con ese documento Es como si fuera Lo original Tiene ese valor legal Para ciertos Trámites Y gestiones Y demás Pues no es cualquier Fotocopia Una copia Una fotocopia Siempre usted la consigue Por 50 centavos ¿No? Y en el volumen En algunos lugares Por 20 centavos La fotocopia Pero ahí Según la ley De ingresos Vigente hasta 2016 Del año pasado Pues una fotocopia Simple le cuesta Un peso Si usted pide Copia Simple De un expediente De De Doscientas Hojas De doscientas Este Si Páginas ¿No? Pues no más Multiplique ¿No? Son doscientos Pesitos Pero si era Certificado Bueno Este Tiene otro precio ¿Ok? Tiene más trabajo Entonces Hay que redactarle Hay que ponerle Un Un sello Y una firma Bueno Pues eso cuesta Y eso Le costaba A cualquier cristiano Porque finalmente Los que pagan Son Los Como dicen Los abogados Los justiciables Es decir Las personas Objeto De un proceso Legal En calidad De promoventes O señalados E involucrados En un asunto Quien requiere Entonces Las copias Certificadas Pagaba Pues por el Bonche Por el detalle De la certificación Pues Un precio Como de 60 pesos ¿No? Y Y por una cantidad Determinada De hojas Era una tarifa Fija Pero a alguien De ideas brillantes En gobierno del estado Se le ocurrió Que no Que A partir del Primero de enero Todos debían Pagar Por cada hoja Casi 100 pesos Por cada hoja Bueno Los abogados No lo podían Creer Cuando regresaron De vacaciones Todo mundo Los juzgados Reabrieron Y se empezaron A encontrar Con la novedad De que ahora Cada hoja Le iba a costar Casi 100 pesos Cada hoja De De Certificada ¿No? No inventes Dijeron Oye No manches ¿No? Dijeron Así facilita Se las comparto Así facilita Hubo abogados Que dijeron Otra cosa Pero yo se las estoy Dejando fácil ¿No? ¿Qué les pasa A estos Estaban enojaditos Pero además Porque los abogados Están en contacto Con la gente Que Participa De este tipo De procesos legales Y dice Oye Pues nomás ve Lo que le va a costar Al cliente ¿No? Esto Retrasa más El acceso A la justicia Pronta Y expedita Porque la encarece De entrada Y dice Son hijeses ¿No? Que busquen dinero De otra parte Pero no de eso No la muelden ¿Verdad? Porque finalmente El abogado Como dice Pues yo nada más Le paso El costo Yo repercuto El costo Al cliente Porque finalmente Pues es un expediente Para él Va a ser Una copia Para Para su manejo Y su archivo personal Y seguir De adelante Con el asunto Y demás Y bueno Pero dice Oiga No inventen Y entonces Empezaron a protestar Porque además Encontraron Otro detalle Resulta que A alguien Se le ocurrió La brillante idea De que los abogados En lo sucesivo A partir del Primero de enero Pues deberían Primero Ir a pagar En cajas De recaudación De rentas Del estado En el centro De gobierno Del estado El dinero Correspondiente Por 20 copias Certificadas No Por las que sean Y luego Regresar Hasta los juzgados A entregar El comprobante De pago Y así recibir Oiga No inventen Que les pasa Que el propósito Es la dilación De los asuntos De los asuntos Legales O que Cuando El trámite Era muy simple Ahí mismo En el juzgado Se pagaba Hay cajas Habilitadas Por más control Que quieran Sobre el ingreso Que lo pueden Comprender Pues oiga Usted Cosas de sentido Común ¿Cómo me haces Ir mi hermano Ir hasta centro De gobierno Del estado A perder Dos horas En el trámite A pagar Estacionamiento Gasolina Y demás Que finalmente Lo va a pagar El cliente Dice Oye Pues esto No se vale ¿Por qué ¿Por qué Complican Las cosas? Y eso No es todo A alguien De ideas brillantes En gobierno Del estado Se le ocurrió Que las visitas Al servicio Médico Forense Visita Por grupo Típicamente Le comento El Servicio Médico Forense Que estaba Por ahí Por fundadores Pues es objeto De visitas Constantes Por parte De alumnos Particularmente De estudiantes De medicina Y estudiantes De derecho Que llevan Materias En donde Se Cubren Temas De medicina Forense Los Futuros Médicos Llevan Medicina Forense Y tienen Que ir a ver Muertitos Allí Tienen Que ir A ver Cómo Se abre Un cuerpo Y cosas Así Y Ver detalles Propios De quienes Van a ser Médicos Aunque tienen En la Universidad Autónoma De Baja California En el caso De la UABC Que es una Universidad Privada Hay otra Que tiene Medicina También Pues tienen Anfitiátric Tienen De pronto Se consiguen Cuerpos De gente Que nadie Va a reclamar Y entonces Los usan Para estudios Etcétera Pero Pues una Visita Con propósitos Formativos Al Servicio Médico Forense No costaba Bueno Alguien decidió Que ya Deberían Pagar Por eso Tres mil Pesos Por visita Por grupo Entonces También Brincaron Abogados Y médicos Dijeron Oye Pues Que les Pasa A estos Cuates Y No hicieron Mucho Escándalo No se Alzó La voz De manera Ruidosa Pero se Iniciaron Gestiones Inmediatas Con gobierno Del estado Y con el Poder Judicial A través Del consejo De la Judicatura Y el Y el Tribunal Superior De justicia Del estado Para decir Oigan No inventen Por favor Reconsidere Bueno Finalmente Ocurrió Se logró El objetivo Y hace Algunas Horas Entró En vigor Un decreto Autorizado Por el Gobernador En donde Se da Marcha Atrás A Estos Aumentos Y a Estas Decisiones Lo cierto Es que El gobierno Del estado Había Decidido En una Segunda Etapa Colocar Cajeros Automatizados En Los Edificios Dependientes Del poder Judicial Para el Pago De Trámites Y además Agregaba Al catálogo Pues productos Diversos Así le llama Productos Productos Derivados Del Nuevo Sistema De justicia Penal Por ejemplo ¿Cuáles Pueden ser Estos? Bueno Pues copia De videos De videos De las De las Diligencias Practicadas Al amparo De este Nuevo Sistema De justicia Penal Por ejemplo Entre otras Cosas Y eso era El propósito Para una Segunda Etapa Pero por lo Que hace Pues al Aumento De este Tipo De derechos Y productos Que le acabo De compartir Pues tuvieron Que meter Reverse Los abogados Desde luego Están de Plácemes Ya se ha Venido corriendo La voz En las Últimas Horas Hacia todos Los abogados Litigantes En el sentido De que Finalmente Se dio Marcha Atrás Y de que Queda para Su aplicación La tabla De tarifas Que Estaba Vigente En 2016 Otro Más En donde Le tienen Que dar Reversa Los señores Del gobierno Del estado Y Los señores Del poder Judicial De Baja Cali Que cosas Otro Asunto Fíjense Que Finalmente El Regidor De Morena En el Cabildo Tijuanense Marco Antonio Romero Arispe Se presentó En sindicatura A ratificar Una denuncia Bueno Sindicatura Dice que Es una Queja Pero Al fin Abogado Como lo es Bueno Tiene tres Títulos Abogado Licenciado En administración De empresas Y ya Próximamente Licenciado En literatura Y Más Lo que se acumula Esta semana No tiene Llenadero Ese Regidor Pues Entonces Él Con toda Formalidad Redactó Su Queja En tono De denuncia Y La presenta Ante Sindicatura Y la Ratificó Ante Representantes Del área De responsabilidades De la misma En contra Del ex Alcalde Jorge Castellano Orsi Y varios De sus Colaboradores ¿Por qué? Un tema Que ya había Comentado Aquí Que había Anticipado Que presentaría De manera Formal Finalmente Ya lo Hizo Y Lo que está Denunciando Ante Sindicatura Para que Intervenga Y haga Lo Conducente Finalmente Es el Representante Del gobierno De la ciudad Para estos Efectos Bueno Es la Desviación De Pues Casi 50 Millones De pesos De Un Fondo Se lo Llegamos A comentar Muy al Principio De la Administración Del 22 Ayuntamiento Porque Algún Regidor Panista Comentó Algo Al Respecto Pero Quien Tomó La Batuta En Este Asunto Fue El Regidor Marcantonio Romero Arispe Le puso Forma Y Lo Presentó Y Lo Formalizó Y Lo Comentó Con El Propósito De que Sindicatura Ahonde En La Investigación Haga Valer Su Autoridad Legal Y Cite A Ex funcionarios Los Que Considere Necesarios Por Lo Pronto Al Ex Tesorero Momento Hay Una Once Empresas Para Ser Exactos Que Están Involucradas En Esto Son Empresas Que Llegan Lo Mismo Hacen En Gobierno Del Estado Llegan Y Le Ofrecen Al Personal Préstamos Y Hay Una Docena De Empresas Le Comparto Algunas Para Que Las Identifique FAMSA Dinero Fácil Y Rápido Seguros Argos Centro Corporativo De Servicios Crédit Amigo Fibumac Crédit Empleado Crédito Express Crédito Fácil Hace Seguros Go Credit Estas 11 Empresas Le Prestaron Dinero A Los Empleados Municipales Sindicalizados De Confianza Entiendo Algunos Cuantos Alumnos Algunos Cuantos Trabajadores Y El Procedimiento Habitual Es Bien Me Firmas Acordamos Yo Te Presto Y Se Te Van A Descontar Los Abonos A Través De Nómina Cada Catorcena Y Entonces Interviene La Parte Patronal Representada Por El Tesorero Por Secretario De Finanzas Y Se Acuerda Que Efectivamente A Través De La Nómina Se Le Van Hacer Descuentos A Través De O De O Nómina Por Ejemplo Y Entonces Cada Catorcena Se Le Descuenta De Su Su Sueldo Y Ese Dinero Se Mantiene En Un Fondo Y Cada Catorcena O Cada Mes Cada Dos Catorcenas Las Empresas Llegan Recogen Su Lámite Y Todo Mundo Feliz Bueno Sucede Que La Administración Saliente Se Le Ocurrió Echar Mano De Ese Dinerito Como Lo Donde Lo Mandaron Quien Se Quien Sabe Se Lo Robaron Quien Sabe A Lo Mejor No Se Lo Robaron A Lo Mejor Simplemente Lo Lo Utilizaron En Otra Cosa Pues Con Tantas Broncas Y Al Final De La Debajo Del Alfombro Mira Que Hay Una Lana Pues Presta Y Mira Otro Cinco Pesos Acá Échalos Para Acá Todo Puede Ocurrir Por Eso La Necesidad De Indagar Y Investigar Lo Que Es Un Hecho Es Que Hubo Un Desvío Y Un Acto Que Pues Merece Ser Sancionado Y En Razón De Esto El Regidor Está Pidiendo A Sindicatura Proceda Porque No Solamente Es El Dinero Que En Calidad De Abonos Para Estas Empresas Se Les Retuvo A Los Trabajadores Está También Una Cantidad Importante De Dinero Que Les Fue Retenido Para Cubrir Cuotas Sindicales También Echaron Manos De Eso Para Pagar Las Cuotas De Istecali También Echaron Manos De Eso Y Además Pues Se Quedaron Con El Impuesto De La Nómina Oigo Usted Del ISPT El Impuesto Sobre Producto Sobre Producción No Sobre Productos Del Trabajo Y Demás También Echaron Pero Está Para Acá Y Es Un Dinero Que No Le Pertenece A nadie Más Que A la Federación Y Aguas Usted Se Mete Con La Federación Y anda Teniendo Problemas Nomás Hay Que Recordar A Cierto Exfuncionario Estatal El Señor Guillermo Trejo Dozal Que Tuvo Un Problema Más O Menos Serio Con El Secretario De Hacienda Y Lo Denunciaron Y Lo Entambaron Un ratito Bueno Es Dinero De Impuestos Que Debió Entregarse Al SAT Y Que Aparentemente No Se Entregó Entonces Es Uno De Los Temas Que Está En manos De Sindicatura Luego De Romero Así Están Las Cosas En Palacio Municipal Como Que Ya Los Vamos Hoy Usted Productor Pues Si Apenas Es La Una Con Dos Minutos Si De Plano Improrrogable No Hay De Otra Se Acabó Se Finí Es Tuto Bueno Que Le Vamos A Hacer Solo Nos Resta Como Siempre Agradecer La Gentileza De Su Compañía Yo nada más le recuerdo Mira Aquí Está Todo lo que Tiene que Hacer Es Llamar Al 250 0609 O 250 0610 Decirle A la chica Que le va a Contestar Decirle Oigan Niña Hermosa Yo quiero Tres Boletos Doy Juan Cuerdas Y Apártemelos Y Voy Por Ellos A tal Hora Porque Yo quiero Bailar Con Estos Muchachos Que Andan Perdidos Los Vamos A Ay En Contrarse En Las Pulgas Aquí Hay un Kilo Miren Cuantos Quieren Nomás Porque Somos Así De Buena Onda Y Fregones Aquí Y Aquí Lo único Que podemos Es Y Además Lo hacemos Con gusto Agradecer La gentileza De su Compañía Para esta Edición De ARN Político Y Algo Más Que es Una Producción De Agencia Fronteriza De Noticias Y Por supuesto Su Directora Nuestra Amiga Y Compañera Dorelina Cortés Soy Extraordinario Cuídese Por favor Y Es Todo Por Hoy Lo Invitamos Para Que Nos Siga De Lunes A Viernes De 12 A 1 De La Tarde Por Este Canal Agencia Fronteriza De Noticias Es El Portal De Noticias Más Influyente Y Que Si Se Lee